Uy, 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 que se viene, que se viene, que se viene, eso, que se viene la tormenta. Uy, uy. Uy, 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 que se viene, 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 Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llenar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. ¡Ay, turi, turu! Para escapar, ¡ay, turi, turu! Para escapar, ¡ay, turi, turu! Para escapar. La, 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 la... Música Nena, yo quiero conocerse el caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocerse el caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Baita en el atón Música Después de la jornada laboral de Domingo Eterna, porque quiero decir que hemos madrugado con Ire Y todavía no podemos salir a Ensenada, porque la gente se ve que viene todo al río Eh, bueno, nos vamos a metámar a más Mostrá que hay una calecita allá ¿A dónde? Ensenada no lo hace grande su gente No, la calecita está allá Dale verde, que te van a retar Uy, chau Un besito Míreme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir Que mis pies tienen raíz Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Pido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Gracias por ver el video